Sí, pues muchísimas gracias al concejal Martín Espierro por habernos acompañado y también a la bibliotecaria de Figueras que debe estar por aquí, en fin, a esta casa que nos acoge hoy. Yo voy a hacer... ¿Ahora? Yo voy a hacer que se encargue un poco de hacer que los autores de este libro sean algo más conocidos para ustedes y que nos hablen lo suficiente de este galeón de Vanila como para animarles a la lectura. Y voy a comenzar presentando a uno de sus autores, que es Rafa Codes, es licenciado en Derecho, pertenece al Cuerpo Técnico de Hacienda del Estado, olvidaremos esto rápidamente para seguirte apreciando. Desde muy pequeño se interesó por la historia y ha sido un estudioso incesante de este campo del saber, ¿no? Su segunda vocación es la escritura, como ha quedado claramente Paz Mali, y ha obtenido el premio de relato de empleados de Banco de España, también el premio de relato corto Elena Soriano, y es también miembro del taller de escritura de Figueras. Decidido a unir su pasión por la escritura y la historia, ha mantenido, junto con Silvia Rivelles, la página de relatos históricos en Facebook, Relatos en piel de todo. Y es asimismo autor de una novela inédita sobre Andrés de Urdaneta y el torno al viaje. Aquí, en esta misma casa, se celebró un acto realmente original, que fue la presentación del libro antes de que se escribiera. Y entenderán ustedes que esto tiene un mérito enorme, que varios años después los mismos tuvieron la osadía indescriptible a lo Urdaneta, ¿no? De decir que iban a escribir un libro sobre la Urdaneta, pues han cogido y lo han escrito. Eso me parece una cosa verdaderamente magnífica, Rafa. O sea, que muy buena. Muchas gracias por tu presentación. Elvira, no sé si se me dice. Yo también quería agradecer al Ayuntamiento de Astroport a acogernos en esta sala, que hoy nos ocupa. Por supuesto, a una figura indiscutible como es Elvira Roca, que nos hace el favor y el lujo de presentarnos aquí. Y quería también, como Elvira ha recordado, que hace seis años presentamos un no libro. Aquel día se reunieron aquí muchos amigos y familiares. Muchos de esos amigos los veo hoy aquí. También veo amigos nuevos. Pero yo quería recordar a quien no estoy viendo. Recuerdo que aquel día Urices, por motivos de salud, no pudo acudir, como le hubiera encantado. Urices es una persona absolutamente excepcional. Opinión compartida por todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo. Recuerdo que en primera gira estaba también José Luis Pérez de Castro, hombre erudito, bibliófilo y bibliófago, como decía Gonzalo Mouré, que también siempre tuvo un gran interés por todo lo relacionado con Figueras y con la historia. Recuerdo a Sari, que tenía tanto orgullo y tanto deseo de conocer sobre sus raíces filipinas y manileñas. Y recuerdo a mi padre en primera fila también, que al acabar la conferencia me dijo una de las cosas más bonitas que un padre le puede decir a un hijo. Y desde el recuerdo emocionado a todos ellos, quiero empezar esta conferencia. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Segundo espada de este invento es Silvia Rivelles de Oviedo, licenciada en Filología Inglesa y doctora en Historia. Su especialidad han sido las relaciones entre España y Gran Bretaña durante la Guerra Civil Española y en los años posteriores a la proclamación de la República. También ha investigado el papel de los exiliados comunistas españoles en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial y la deportación española a Mauthausen. Tiene un puñado de artículos académicos y ha publicado un libro sobre el papel de la Royal Navy en las costas de Asturias durante la Guerra Civil. Es autora también de la biografía de un líder comunista asturiano, Luis Montero Álvarez, y del diplomático británico Sir George Dickson Graham, embajador en Madrid durante la Segunda República. Ha traducido en dos libros del profesor David Pike, del inglés al español, y uno del profesor Ronald Hilton, algo tuvimos que ver, del francés al español. Es miembro del grupo OLE5 de la Universidad de Oviedo, y ha sido colaboradora del Instituto Cervantes en Los Ángeles, profesora de español en el Camino Community College, y es investigadora de la PACA Humanities Institute, y profesora de español en el Instituto Loyola de Los Ángeles. Y, pues, como le he dicho a Rafa, enhorabuena. Bueno, pues, de nuevo, muchas gracias al concejal Julio Martínez Pieto por acompañarnos hoy en este acto. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy aquí. Muchas gracias, por supuesto, a Elira. Es un lujo absolutamente increíble tenerla hoy aquí presente, acompañándonos en esta mesa que me iba a decir, la primera vez que la escuché en un podcast, que iba a acabar sentada en una mesa a su vela. Y, por supuesto, como Rafa lo ha dicho también, recuerdos muy especiales a los ausentes, que son tantos. Aquellos que nos acompañaron en aquella... Cuando echamos a... En fin, cuando pusimos la primera parte de la quilla de nuestro galeón, y hoy que ya por fin le hemos dado el botellazo de champán y ya lo hemos lanzado al mar, pues nos acordamos, por supuesto, mucho de ellos, especialmente de nuestros padres, que hemos comentado muchas veces, y nos encantaría que pudiesen estar aquí hoy. Pero bueno, tenemos un recuerdo especial hacia ellos y, de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que la simuladura de hoy les resulte entretenida y que aprendan mucho. Muchas gracias. Bueno, todo esto eran protocolos, ahora vamos a trabajar. Este libro comienza... No es posible, por una cuestión evidente, que atentamos a todas las posiciones que es posible plantear. Pero yo quería comenzar preguntándole a Rafa cómo surgió la idea de escribir el galeón de Manila, que como lo presentasteis heroicamente hace un montón de años, habéis tenido tiempo bastante de madurar, digamos, al menos un prontuario de motivos. Pues, bueno, la idea surgió escuchando un podcast, precisamente, un podcast de José Carlos Gracia, Memorias del Tambor, y fue de Silvia, fue Silvia la que se puso en contacto conmigo y me dijo, esta es una historia fascinante, tenemos que hacer un libro que divulgue esta historia, porque es una historia francamente desconocida y tan importante como que cambió el mundo esta historia del galeón. Y a raíz de aquello, pues empezó un proceso de largo trabajo, ardo trabajo de investigación, de redacción, de corrección, que culmina, pues, hoy, cuando presentamos el libro en el centro del mundo, que es Friguelas López. Efectivamente, ahí coincidió el problema. Friguelas es el centro del mundo, el lópez. Esto es una cosa muy cierta. Silvia, vamos al título de este libro, que es, no se puede decir que sea críptico, ni misterioso, este es el galeón de Manila. Vamos, por lo tanto, a explicar. Uno, el galeón, y dos, Manila. Pues, vamos allá. El galeón de Manila, en realidad, no es un galeón. Se trata de una ruta, el subtítulo, como muy bien indica el subtítulo, La ruta que cambió el mundo. Se trata, pues, de una ruta comercial, comenzó en mediados del siglo XVI, en 1565, la segunda mitad del siglo XVI, y que terminó en 1815. Era una ruta comercial, como digo, que salía de Acapulco, comunicaba Acapulco con Manila, un viaje de ida y vuelta, y que al principio era un galeón, el buque que realizaba esa ruta, porque era, pues, el buque, digamos, más avanzado que había en aquel momento para navegar aquel inmenso mar, aquella inmensidad de agua que era lo que todavía es hoy en día el Océano Pacífico, conocido entonces como la Mar del Sur. Entonces se conocía como el galeón, el galeón de Manila, o sea, el galeón. ¿Y por qué de Manila? Pues porque era un galeón que en Manila, salía de Manila con unas riquísimas mercancías, atravesaba el Pacífico y llegaba a Acapulco. También recibía otros nombres, como era el anao de China, porque esos productos que salían de Manila, pero en realidad llegaban de China, se conocía también como el anao de China. Y, bueno, pues con ese nombre tan exótico y tan misterioso, en realidad, pues era una aburridísima ruta comercial. Pero traía unas cosas maravillosas que, en fin, que cambiaron el mundo, efectivamente. Bueno, ahora permitir que yo añada un minuto de información y es por qué es tan importante esta ruta comercial. Porque desde que Cristóbal Colón se fue para América, no buscando América, sino buscando China y con cartas para el emperador de China, había habido 14 expediciones intentando conectar el reino de Castilla, fundamentalmente, pero España ya en este momento después del matrimonio de los reyes católicos, con los mercados de Asia, y no se había conseguido. Es decir, cuando Magallanes y Elcano le dan la vuelta al mundo, pues eso es una genialidad y cambia nuestra visión a nivel planetario, de todos los continentes, etcétera, pero comercialmente es un fracaso. Es un fracaso porque inmediatamente Hernán Cortés, que era una máquina, pues se dio cuenta en el año 26 que la ruta que habían seguido Magallanes y Elcano, el siguiente viaje es el de Loaiza, que es el que mata a Elcano y el que pone a Urdaneta en condiciones de conocimiento de poder hacer muchos años después de este viaje. El viaje de Loaiza ya demuestra que ni con siete galeones era posible que un barco saliera de la península ibérica, atravesara el Pacífico, atravesara el Cabo de Horno, se atravesara, o sea, perdón, atravesara el Atlántico, Cabo de Horno, el Pacífico entero llegara a Asia y volviera. Ese barco quedaba absolutamente destrozado y era imposible. Entonces, ya el año 24 o 25 Hernán Cortés había dicho que no, que la ruta del Pacífico, si había que vencer la ruta del Pacífico, eso era fabricando los barcos en la costa del Pacífico y dejándolos, bueno, mejorándolos todo lo posible, finalmente terminaron los 300 fabricados en marina para ir y volver, pero que los barcos había que echarlos al Pacífico impecables, o sea, recién hechos y magníficos, no castigados después de venir, de atravesar el Atlántico y no digamos ya esa pesadilla que era el Cabo de Horno. Entonces, ha habido 14 expediciones en 1492, es un fracaso en realidad y detrás, uno detrás de otro hasta que en 1565, como ya he dicho, Urdaneta consigue el truco, se consigue descubrir cómo se va para allá para verlo en esto, que para allá no era difícil ir porque los alisios y las coronetas acompañaban, lo que era invencible era la vuelta para acá. Y yo voy a empezar, digamos, con lo que es el contenido del libro propiamente dicho, que es esa abuela y esa chica que van, Rafa, conversando al comienzo de esta narración muy poliédrica y ¿por qué comenzáis con esa abuela y esa chica, Rafa? Bueno, tengo que decir que la historia esta concretamente es de Silvia, con lo cual le cedo la palabra a Silvia. Pues, pues, muchas gracias, Rafa. Pues empezamos con esta historia de la abuela y de la chica porque queríamos empezar de una manera fresca el libro, ¿no? Que es el lector, sobre todo al que va dirigido el libro, o sea, el libro vale para lectores desde los 15 hasta los 120 años, pero nuestra intención era llegar sobre todo al lector joven, ¿no? Y entonces queríamos empezar con una historia que fuese fresca, una historia que fuese dinámica, una historia donde una persona joven pues se viese un poco reflejada, esa niña que está estudiando con su teléfono, en fin, y que tiene una conversación con su abuela en la que, bueno, pues entra el tema de la León de Manila. Entonces lo hicimos un poco de una manera como un diálogo entre la abuela y la niña, donde también se escucha a veces los pensamientos de la niña, que esta abuela que pesada es, ¿no? Estoy aquí yo intentando estudiar, que está aquí dándome el tostón, y bueno, pues fue una historia que da una visión general de lo que es la ruta de la León de Manila, de por qué esa ruta y lo que supuso para la humanidad, no solamente para España sino para el mundo, porque la León de Manila fue una ruta que cambió el mundo, cambió la historia de España pero también la historia del mundo. Y bueno, pues la idea venía un poco de ahí, de si como si una persona joven solamente se lee el primer relato, pues por lo menos se queda con una idea general, nuestra intención es que se lo lea todo, por supuesto, pero que se le queda con una idea, bueno, pues general de lo que luego se va a encontrar leyendo el resto del relato, ¿no? Dice, vale, pues cuando hablan del tostón de viaje, ah, pues esto ya lo han explicado en el primer relato, ¿no? Y así, pues, introducir el tema de una manera ráunida. Y esa conversación entre la abuela y la nieta termina, a mi modo de ver, con muchísima inteligencia explicando algo que nosotros descubrimos por pura casualidad en una calle de Narnin con nuestra hija, aquí sentada en la primera fila, y es que los churros los trajimos de China. Y eso fue un impacto emocional tremendo en un mercado de Narnin a un señor vendiendo churros. Y desde, bueno, pues es verdad, es que los churros vinieron de China y el libro va dando cada equis tiempo suelta un chorreo de todas esas cosas que nos vinieron de China y que hemos olvidado que vinieron de China, las hemos absorbido, las hemos absorbido, como parte de nuestras vidas y quedaron ahí durmiendo el origen y el origen es este, es este galeón, de todas esas cosas unas muy sofisticadas y otras no tanto. Hoy, por ejemplo, reparto, he caído en la cuenta de dónde viene el mandarín, o sea, ¿por qué se llama el mandarín? ¿Mandarín de qué? ¿Mandarín de mandar? O sea, el mundo entero llama al chino que el al chino, digamos, común, al chino que utilizan como lengua común los chinos, lo llama chino mandarín con la palabra española mandarín. ¿Mandarín de mandar? ¿Por qué? Porque era el chino que hablaban, los chinos que mandaban, los chinos que mandaban hablaban una variante del chino y esa manera del chino pues en Manila la llamaban Don Mandarín. ¿Se mandaban? ¿Se mandaban? Pues, por ejemplo, ¿no? A que no nos habíamos dado cuenta. Pues eso, los churros tampoco. Vamos al primer relato de los, creo que son siete relatos, ocho relatos que componen este libro que es como si dijéramos un puzzle. El cuerpo central son varios relatos que están relacionados entre sí, ahora hablaremos de ellos. Pero el primer es el que dedicáis a Andrés de Urdaneta y al tornaviaje lo recogemos a un Urdaneta en Urdicia muy joven en el momento en el que se engancha con 17 años creo que tiene, ¿no? A la expedición que el Cano está organizando que es esta expedición de Loaísa la más grande de todas las expediciones o sea, de las que salieron y atravesaron en el Atlántico pasaron el Cabo de Hornos e intentaron y llegaron como llegaron, ¿no? O sea, es la más grande de todas, son siete barcos de los cuales se pierden todos y sobrevive un jovencísimo Urdaneta. Cuéntame por qué elegisteis ese momento. Bueno, el concepto del tornaviaje era imprescindible porque el tornaviaje es el que da paso a todo lo que vendrá después. Todo lo que ha llegado con el Galeón sin el tornaviaje hubiera sido imposible. Urdaneta era el hombre clave porque Urdaneta era el hombre que sabía volver cuando nadie sabía volver. Urdaneta es un hombre que como ha dicho Elvira estuvo en la expedición de Loaiza, se pasó 11 años en el Maluco que son unas islas del sur de Indonesia, llegó allí con 18 años y él prácticamente echó los dientes navegando por el sur de Asia y él ahí descubrió una cosa. Bien, hemos de pensar que a partir de que los portugueses se lanzan a navegación oceánica descubren una cosa que se llama la Volta do Mar. La Volta do Mar es que en los grandes espacios oceánicos no podemos ir en línea recta sino que los vientos alíseos producen un movimiento elíptico. Es decir, al bajar el aire del frío del polo norte o del polo sur y llegan a las zonas ecuatoriales el aire se calienta y esto combinado con la rotación de la Tierra produce una cosa que se llama el efecto Coriolis y es esas corrientes circulares elípticas por ejemplo si queríamos ir a América teníamos que partir de Palos bajar hasta Canarias y haciendo una ruta llegar por las pequeñas Antillas y si queríamos volver teníamos que subir por las Azores de ahí teníamos la elipse. ¿Qué pasó en el Pacífico? En el Pacífico la lógica es que ocurría lo mismo y efectivamente ocurría lo mismo pero Urdaneta sabía algo más y es que en el Pacífico de que los monzones los monzones son unos vientos unas estaciones en función de los meses del año soplan en una dirección o soplan en otra de forma que Urdaneta sabía que tenía que salir de Filipinas a finales de junio cuando el monzón de verano lo arrastraba en dirección noreste y que además tenía que salir a principios del verano porque como se retrasara aunque el monzón seguía siendo el monzón de verano el calor de la estación haría que el agua del Pacífico se calentara de tal forma que empezara la temporada de tifones de forma que Urdaneta cumpliendo este estricto cronograma logró ascender hasta latitudes muy altas 39 grados norte hielo y frío llegar costeando el Pacífico norte hasta alcanzar lo que sería luego las costas de California completamente en el Cabo Mendocino y de ahí iniciar una bajada constante hasta alcanzar lo que finalmente consideró que era lo más correcto que era el puerto de Acapulco y esta ruta que trazó el planeta se mantuvo durante 250 años era tan perfecta que todos los barcos posteriores la siguieron usando y solo la aparición de los barcos de vapor hizo que esta ruta se abandonara porque ya por fin podían navegar en línea recta e incluso hoy se sigue usando porque siempre es conveniente aprovechar las corrientes y los vientos previamente a eso como ha dicho Rafa Andrés de Urdaneca se ha pasado 11 años vagando por las islas del Molupo hoy se piensa que Andrés de Urdaneca es el primer occidental que entró en Japón y que es probablemente con los pescadores japoneses donde él aprendió que existía lo que científicamente se podía suponer que iba a existir pero que luego ya no en fin no sé en alguna cosa se supone científicamente se supone que era la Tierra Redonda ahora échate al Atlántico anda bueno pues la cometa Kurosibo que era la que aprovechaban los pescadores japoneses cuando iban a la ballena y entonces él estaba era un espíritu científico nato y entonces se pasaba se pasaba la vida luego los perdió cuando cuando volvió a la península ibérica los portugueses le quitaron todo lo que él había ido dibujando escribiendo anotando y sus mapas y todas sus pero Urdaneta tiene una cabeza realmente privilegiada y fue capaz de reconstruir casi todo lo que los portugueses le habían quitado ¿no? porque Urdaneta esto es un pequeño asunto de contar que tiene su punto de romanticismo Urdaneta regresó a la península ibérica en un barco portugués arriesgándose a que le quitaran todo lo que él había ido de información acumulando sabía que probablemente se lo iban a quitar si se lo quitaron con su niña mestiza porque Urdaneta era un padre soltero y traía a su niña de nueve años ocho o nueve años con él el motivo por el que los portugueses por el que él se pudo escapar de Portugal es que era tan pacífico y tan tranquilo y se iba a transporte con la niña y entonces le dejaban ir por el guau con la niña y entonces en esta cosa pacífica y yo con mi niña para ir abajo y no doy un ruido pues en un momento dado desapareció y se consiguió huir de Lisboa a través de la frontera y apareció apareció en España y lo que lo hizo fue ir a ver a la impera a decir a ver que lo sé que sé cómo se vuelve es decir que sé cómo se vuelve que hay que subir al paralelo 40 porque es evidente que si hay una corriente para un lado su teoría era que si siempre sopla una corriente para un lado tenía que haber una contracorriente en algún momento porque si no el mar se hacia ahí hacia un lado era científico y entonces él había pensamos o se piensa que había aprendido a partir de qué momento cambiaba la corriente dejaba de soplar para allá empezaba a girar para acá había que subir al paralelo 40 es de suponer por la seguridad con que él hace el primer viaje que él había hecho ya eso es decir él ya había subido por encima del paralelo 40 probablemente con los japoneses y sabía cómo funcionaba esto en fin y Urdaneta es probablemente uno de esos personajazos absolutamente inverosímiles es decir que en el sentido de que si te pones a inventarte a alguien y lo quieres hacer tipo Matrix y ya no sé sabes Han Solo y yo que sé tantas cosas más y si no el héroe total no te sale Urdaneta o sea Urdaneta es como siempre y más es una cosa increíble leanse el relato primero y así que verán las cositas que aprenden a mí yo me van a permitir que lea cual que vean ustedes el personaje lo que le escribe a Felipe II una vez que ha conseguido ir y volver y lo que le escribe a Felipe II después de ha conseguido es una cosa tan sencilla como esta dice de la vuelta de Cebu para la Nueva España lo que hay que decir de Cebu a la Nueva España dense cuenta setenta y tantos años estrellándose contra esa posibilidad setenta y tantos años desde Cristóbal Colón estrellándose se van pero no se vuelven y dice el tío tan tranquilo de la vuelta de Cebu para la Nueva España lo que hay que decir es que partimos desde donde quedaron los nuestros en primero de junio de 1565 y en 18 de septiembre vimos la primera tierra en la costa de la Nueva España y a primero de octubre llegamos en frente del puerto de Navidad y no queriendo entrar en él pasamos al puerto de Acapulco por ser muy mejor y estar más cerca de México pasamos mucho trabajo a la vuelta con tiempos contrarios y enfermedades murieron 16 hombres hasta surgir en el puerto vino por capitán de la NAO Felipe de Salcedo nieto del general el cual se hubo cuerdamente en su cargo punto ya está o sea acaba de conectar el imperio de Habsburgo con el imperio Mil urdaneta vamos a la chimpú chimpú el segundo relato Silvia es la aventura de San Agustín que nos lleva a 1595 uno de los pocos casos de naufragio en que se perdió porque la ruta fue extraordinariamente exitosa se perdieron poquísimos barcos a lo largo de dos siglos y medio pero este es uno siendo ellos españoles entenderán ustedes que lo primero que tenían que contar era un fracaso a partir de este momento digamos esos dos españoles demostraron es que el segundo relato es la aventura de San Agustín que naufraga o sea después de haber conseguido atravesar el Pacífico frente a las costas de California pero naufraga por algo o sea porque es que está cartografiando ¿no? cuéntanos 200 toneladas que había salido de Manila con el tesoro o sea en fin cargado de todas esas riquezas esas cosas fabulosas que salían de Manila y que llegaban a Acapulco pero además con las órdenes expresas de Felipe II de cartografiar la costa de California en busca de puertos seguros para que Aleón pudiese en fin refugiarse y hacer aguada y pues en fin que los pasajeros pudiesen bajarse y después de haber tenido ese viaje terrorífico y tremendo que era atravesar el Pacífico teniendo que subir hasta esas latitudes tan al norte y atravesar el Pacífico con tantísimo frío y después todavía les quedaban un mes y pico de viaje hasta llegar a su destino final y en fin pues este hombre salió con un pequeño buque desarmado en una pequeña lancha con una sola vela desarmado en el barco más grande para bajarlo a tierra y empezar a hacer esas labores de de búsqueda esto es como cuando uno coge un alza y se cree que va en directo y luego no hay mil paradas pues esto es lo mismo y aquella gente y después se subirían a alguien aquí sin saber dónde iban pero en fin ellos se estiman con esa idea de cartografiar la costa pero sucedió lo impensable que fue que el buque naufragó y ya no les puedo leer más hasta aquí les puedo leer y en fin es una historia que a mí me pareció muy apasionante porque primero yo como vivo en California pues un buque o sea un galeón que ha naufragado aquí entonces me eché los niños a la espalda y me fui a Point Reyes que es donde está que es un parque nacional de los que están en la costa y fuimos a visitar aquello para ver pues en fin con la idea de encontrar incluso vestigios del galeón ahí íbamos ya con una fantasía y nos encantó la verdad es que es un sitio fantástico y además es que allí también recaló Drake había recalado Drake unos años antes y tiene unos acantilados blancos que recuerda mucho los acantilados blancos de Dover del sur de Inglaterra por lo cual Drake dijo vamos a pagarnos aquí que esto no recuerda Inglaterra después de haber tenido una travesía tremenda doblando el cabo de hornos también y pasando pasando las de San Amaro pues allí había recalado Drake también en fin que es un lugar que se estudia mucho tiene en fin hay muchos nombres en Berkeley ha ido ahí a estudiar en fin pues esas dos visitas de esos dos galeones uno inglés y otro español que estuvieron por allá y también se ha estudiado pues los indios locales los Miwok que estuvieron en contacto con aquellos europeos que llegaron allí y en fin pudieron recoger vestigios del galeón y de las mercancías que llevaba el galeón que después se encontraron los enterramientos de los indios Miwok se encontraron pues trozos de loza y clavos del galeón que se había siniestrado del San Agustín y me pareció una historia interesantísima y decidí escribir mi relato sobre él además sobre todo por esa idea de cartografiar la costa que después en fin no se pudo realizar como he dicho porque el buque náufragó pero bueno que les digo que lean la historia porque es muy interesante luego como llegan ellos al puerto de Acapulco y ya no les cuento más bueno es que era muy importante en la costa de California era importante encontrar un puerto un buen puerto un muy buen puerto y eso fue era esencial o sea porque tenéis que entender que la gente llevaba medio año en un barco para cuando tocaban tierra en California y normalmente aunque eso no son los secretos del galeón pero la gente enfermaba de escorbuto se muría poca gente porque la lucha contra el escorbuto también urdaneta también urdaneta había estudiado muchísimo como los marinos sobre todo los que salían a la ballena los japoneses y otros marinos asiáticos que salían a la ballena y pasaban mucho tiempo en alta mar como se las arreglaban entonces él de hecho bueno urdaneta fue y volvió y nadie tuvo escorbuto claro era muchísimo tiempo y la gente llegaba muy tocada de salud y entonces era muy importante que pudiesen bajar que pudiesen caminar que pudiesen tomar alimentos frescos etcétera y bueno y ahí vienen las naranjas de California las naranjas de California se sembraron en California para que los pasajeros que paraban en la costa con el gallón de manila tuvieran una aportación adicional de vitamina C que les permitiese recuperarse y no que el escorbuto no avanzara más y padecieran otras avitaminosis o sea que era es que era muy importante el cartografiar la costa California luego el tercer relato es un relato muy bonito muy misterioso Rafa que se llama Ama siendo Ama algo que no remite para nada a lo que en español significa Ama que eran las Amas y por qué habéis o decidiste o decidisteis contar este relato que está basado en la experiencia de Rodrigo de Vivero ¿no? sí está basado en la experiencia de Rodrigo de Vivero cuéntanos un poco ese naufragio pero como dice Silvia ella es la experta en naufragios voy a pedirme la palabra otra vez bueno es que esta historia de las Amas me pareció tan fascinante que dije aquí hay que escribir un relato sobre este asunto fue un artículo que leí en el ABC sobre las sirenas japonesas y que habían rescatado los marineros españoles que iban en un barco y punto eso fue lo que yo me encontré en aquel artículo y resulta que ese barco con esos marineros españoles eran la ley de manía y y entonces bueno pues en principio iba solamente a contar la historia desde el punto de vista de las Amas ¿no? pero buscando fuentes primarias porque yo como soy historiadora siempre me gusta ir a buscar la fuente primaria y ver aquí que hay ¿no? en los archivos sobre este tema me encontré la relación que escribió el gobernador saliente Rodrigo de Vivero que salió el gobernador saliente de de Filipinas que regresaba a Nueva España ¿no? iba a bordo de ese buque que naufragó y entonces él cuenta la historia él sobrevivió y cuenta y escribe un relato lo escribió varios años después el naufragio fue en el 1608 y él escribe su relato en el año 1632 y cuenta como había sido todo aquel encuentro con aquel país maravilloso que era Japón y yo pues estuve leyendo el relato de gobernador y el relato es absolutamente es precioso es la visión que nosotros siempre cuando hablamos de estas historias de viajes y de relatos siempre pensamos en Cook ¿no? y en estos viajeros ingleses y ya en 1608 teníamos a los españoles lanzando por el mundo y escribiendo relatos de viajes absolutamente anocinantes describiendo cómo eran aquellos reinos desconocidos los mercados las ciudades las gentes la comida y dije bueno pues entonces voy a contar el relato desde dos puntos de vista el punto de vista de la japonesa que se encuentra con la civilización occidental y el punto de vista de los occidentales que se encuentran con la civilización japonesa ¿no? y los mezclé y hice un relato visto desde dos puntos de vista que espero que vamos que les guste Bueno Ama es el nombre en japonés de estas señoras que son pescadoras de perlas bueno ellas era un oficio en esta costa de Ocucu propio de las mujeres que eran las que se tiraban los hombres los hombres cultivaban en el campo el ganado etcétera pero las mujeres desde jóvenes eran auténticas sirenas y eran pues pescadoras de perlas y como podéis imaginar magníficas nadadoras y fueron ellas las que rescataron a los hombres que se estaban ahogando con aquel naufragio ¿no? y en japonés el nombre es Ama el cuarto relato que comienza un grupo de tres, cuatro hasta el sexto nos cuenta las aventuras de un joven Miguel de Villegas Rafa cuyo tío Juan es un aventajado comerciante afincado en Manila se dedica al al movimiento de mercancías a través del barrio y con él digamos el primer relato se llama Acapulco vamos a fijarnos un poco en ese relato que se llama Acapulco en el que tú planteas o planteáis los dos polos o sea las dos uno Acapulco otro Marín es decir ¿qué hay en Acapulco? o ¿cómo es el mercado de Acapulco? y ¿cómo es luego ese mercado de Marín? Sí, bueno el personaje es un personaje ficticio pero que me servía a mí para mostrar cómo funcionaba todo el sistema del Galeón el sistema del Galeón tiene varios puntos de de funcionamiento y uno principal es Acapulco este es un relato que en realidad es los tres posteriores son retrospectivos digamos en este planteo un joven comerciante que ha llegado a Acapulco desde Filipinas ha hecho el viaje en el Galeón y lo ha hecho acompañado de un personaje real que es Gianfrancesco Gemelli es un es un viajero napolitano del siglo XVIII que era súbito de Carlos III porque en aquel entonces Nápoles pertenecía a la corona española y para hacer méritos como funcionario decidió hacer algo que en aquel momento se estaba poniendo de moda que era dar la vuelta al mundo y escribir un libro de relatos entonces estamos hablando de uno de los primeros viajeros del mundo de la edad moderna fue por cierto de las primeras personas en dar la vuelta al mundo en transporte público y es Gemelli que escribió una obra que se llamó Giro del Mundo y su capítulo V cuenta precisamente el viaje en el Galeón de Maniera era un gran escritor y además tenía mucha gracia era un hombre muy napolitano y el capítulo VI cuenta su estancia en la Nueva España centrarse en Acapulco y contando toda la feria de Acapulco la feria de Acapulco era la feria que Humboldt el viajero ursiano en el siglo XVIII llamó la feria más renombrada del mundo allí se juntaban Europa Asia América e incluso África en el infamante trato de esclavos todas las mercancías se vendían allí todo se comerciaba todo lo que llegaba tanto de de Asia se distribuía posteriormente por la Nueva España hasta llegar a Europa y en sentido inverso iban vacancias en el lugar contrario de todas formas hemos de pensar que la importancia del Galeón no radica en su en su pateta comercial el Galeón era mucho más el Galeón fue un un modo de contacto de de culturas de personas de lenguas incluso de de productos agrícolas en el Galeón del Galeón de Manila en el entonces porque salía de Acapulco en dirección a Manila entonces se llamaba el Galeón de Manila viajaban viajaron el pimiento la patata la calabaza el maíz algo importantísimo y es una cosa que produjo una revolución agrícola en China que alcanzó su óptimo agrícola y le permitió desarrollarse rotulando campos que no se rotulaban de forma que esto produjo un impacto muy fuerte en Asia y en ese Galeón también de Acapulco en dirección a Manila viajaban personas viajaban funcionarios viajaban soldados muchos de ellos eran soldados no hispanos soldados indígenas porque hay que decir que Manila y la gobernación de Filipinas fue una expansión del Pirineo de la Nueva España era una gobernación del Pirineo de la Nueva España y por lo tanto quien dirigió y quien efectuó toda la colonización de Filipinas fue la Nueva España y esas personas que viajaban en el Galeón llevaban con ellos palabras y esto produjo que en el Tagalo a día de hoy más de 5.000 palabras se produjo por el engano del castellano incluso y esto es curioso 100 por el engano del náhuatl o sea porque los indígenas se venían traían también su propia lengua y tuvo un impacto gastronómico muchísimas muchísimas formas de cocinar españolas llegaron desde América y muchísimas formas de cocinar españolas o sea hay incluso una cosa que se llama el arroz valenciana que es la paella la paella valenciana adaptada a la forma de cocinar filipina si quieres continuamos con voy a preguntar a Silvia bueno estamos en Manila y en el relato quinto que es Manila aparece el Parian aparece la descripción del Parian que es ese barrio el primer barrio chino no da idea de porque el Parian realmente era más grande que la ciudad emburallada la mayor parte de la población de Manila era china ya había mucha población china en Manila en esa ciudad o en esa isla y a partir de la fundación de la ciudad cuando se establecen unas condiciones de comercio que son eficaces porque bueno el galón de Manila es una revolución comercial en varios frentes ¿no? pero es sobre todo una revolución comercial para China es decir el galeón como hemos dicho es el 67 cuando se fija el torna de viaje es decir cuando ya vamos para allá y volvemos con seguridad sabemos que podemos volver el año 72 el virrey Martín Enriquez de Hermansa le escribe a Felipe II una carta que se conserva en el Archivo Histórico Nacional que es para mí el año 0 de la ruta de Galeón en la que les pone una serie de ideas que son definitivas es decir bueno es uno es imposible que el comercio por el Pacífico lo afronten digamos en términos modernos las empresas privadas es imposible es decir es tal el desgaste que los barcos sufren en el Pacífico es tan larga la navegación y la travesía que es muy difícil que un empresario pueda afrontar el hecho de que va a perder el barco o va a tener un barco muy dañado hay que fabricar barcos esto es como fabricar el Challenger entiéndanme ¿vale? no se le puede echar esto a los hombros de comercio nosotros tenemos que ofrecer las condiciones de ese transporte evidentemente cobrando y entonces es cuando empiezan a aparecer los galeones los verdaderos galeones que bueno empiezan siendo 200, 300, 400 700, 700 800, 1500 llegan a 2.000 toneladas 2.000 y pico toneladas eran los bichos más grandes que se movían por el mundo en aquel momento y eran capaces de resistir la travesía del Pacífico luego se hicieron unos astilleros fabulosos en Manila y en cuanto los barcos llegaban los barcos se sacaban se rehacían se carenaban etcétera etcétera esto había que hacerlo constantemente es decir el galeón es la demostración de que la colaboración entre lo público y lo privado puede resultar muy exitosa para todos ¿no? y van a crecer el perezo y así hay una población florente chino es enorme en Manila vamos a hablar un poquito de ese parián y de esos sangleyes ¿vale? que son fundamentales aparece en el grato quinto uno de estos sangleyes que ha llegado con un sampan que todo en la historia de Filipinas es que está a dos tres días de navegación de los puertos chinos el imperio alburgo no necesita un puesto permanente como tenían los portugueses en Macao no necesita para nada sujeto a todas las fluctuaciones de los cambios políticos que afectaban al interior de China porque tenía un sitio que estaba perfectamente bien comunicado donde los chinos iban y venían y hacían digamos todo el trabajo comercial hasta Filipinas y a partir de Filipinas ya era el galeón el que se encargaba de mover estos mercancías vamos a hablar de esos sangleyes y de este y Juan que es bueno pues es el de nuevo efectivamente el Parian estaba no el Parian sino donde vivían los chinos al otro lado del río Pasí Manila pero de nuevo yo creo que va a ser Rafa el que nos puede contar esto mejor porque es su relato es su relato y él lo ha estudiado el mío es este y el de la travesía y el de la nueva España por lo cual me toca a mí hablar un rato más bien cuando los españoles llegan a Manila a Filipinas se dan cuenta que realmente allí poca interés hay porque el terreno es muy pobre no hay oro pero tienen les basta girar la mirada para tener delante a Dios al inmenso imperio Ming que en aquel entonces y a día de hoy era una de las primerísimas potencias económicas del mundo producían el 25% del PIB mundial de forma que la idea fue comerciar con los chinos los españoles valoraban muchísimo sobre todo la seda y la porcelana la porcelana hemos de decir que hasta finales del siglo XVIII no se consigue en Europa producir porcelana de forma que este fue uno de los mejores secretos guardados de toda la historia los españoles tenían claro que les interesaban los productos chinos que tenían muchísima calidad pero los chinos no les interesaba nada lo que tenían los españoles salvo una cosa y era la plata de forma que nos encontramos con un encuentro planetario unos chinos que quieren vender sus productos y unos españoles que resulta que acaban de descubrir la mayor mina de Potosí del mundo el mayor Potosí del mundo que cuando decimos es un Potosí como algo muy valioso es porque nos referimos a un monte de los Andes que está en Bolivia el rico monte Potosí una montaña de plata de forma que se produce esta feliz circunstancia que va a producir este intercambio donde una cantidad inmensa de plata que va a ser lo que va a cambiar el mundo realmente lo que cambió el mundo fue esta cantidad de plata que viajó y que inundó el mercado asiático pues se va a producir gracias tanto el encuentro de este monte como a algo que ya había en aquel entonces que era el Imas de Masí Bartolomé de Medina descubrió en la Nueva España un sistema para separar la plata de la Tierra que se llama el sistema de patio por medio del cual se mezcla con azúcar y con mercurio y una vez está todo mezclado se limpia y esta mezcla de mercurio y plata se mete en hornos a una cantidad de grados enorme y cuando este mercurio se evapora queda una plata purísima y esa plata fue la plata española que inundó el mercado asiático cuando llegaron los chinos los chinos ya eran tan espabilados como hoy en día y rápidamente se pusieron a hacer estudios de mercado con talas crónicas que decían si traen una cantidad y les va bien al año siguiente traen gran cantidad de ña y esto se produjo prueba y error se produjo en las dos direcciones hubo un español que había perdido una reyerta de la nariz y le encargó a un artesano chino que le hiciera una nariz de madera porque ya existían protesis entonces el español quedó tan contento que le pagó 20.000 escudos al chino que el chino dijo esto es un negociazo al año siguiente volvió con un cargamento de narices pensando que todos los españoles usaban la que te marcan y por supuesto se quedó con su cargamento pero en sentido contrario los chinos no paraban de espiar y de hacer pruebas los españoles tomaban el chocolate el chocolate americano lo tomaban en unas calabazas que se llamaban jicaras que era como tomaban los indígenas el cacao y rápidamente lo copiaron e hicieron unas las chocolateras las hicieron de porcelana y las bandejas que se servían esas jicaras también se hicieron de porcelana inundando el mercado español y europeo de estas jicaras o sea que podemos decir que todo aquello que hacían los chinos entonces ya lo hacían pero bueno ha hablado el tira de los churros no solo los churros es que el otaleón por ejemplo cuando vamos a donde si tomamos un té pues ese té ya se cultivaba en China de terminales y también llegó con el galeón pues que las famosas teteras marroquíes estas teteras grandes de latón son una adaptación de las teteras chinas de forma que podemos decir que el galeón nos rodea ¿verdad? el galeón nos rodea por todos lados y está este comercio hizo que de Manila una ciudad poblada maximilitariamente por chinos que eran los que llevaban absolutamente todos los oficios pero también poblada por toda clase de europeos y toda clase de asiáticos y sobre todo gobernada por una élite que eran los españoles apoyada por un grupo minoritario pero muy belicoso que eran los japoneses contaba y con esto a cabo contaba Pedro Murillo Velarde en el siglo XVIII que si te sentabas en un puente de Manila podías ver pasar todas las naciones del mundo y decía una cosa muy graciosa dice un día vi un pleito entre un sangley un armenio y creo que un malabar dice cada uno de ellos hablaba en español pero yo no les entendía ninguno de ellos porque pasa como actualmente con el inglés o sea que se juntan a lo mejor un alemán y un español y se entienden hablando en inglés mejor que con un propio inglés porque hablan en inglés no están en alemán pues esto pasaba también en la Manila de entonces hemos dicho lo de que viajaba la plaza bueno a los chinos les interesaba lo que dice el Birren en el 72 es que en el tocante a tela no hay nada que hacer fabrican mejores telas que nosotros en el tocante a loza y tal no hay nada que hacer las hacen mejor que nosotros ¿qué podemos llevarles? pues él dice lo de creo que es la plata lo único que les interesa en un minuto decir por qué pero luego les interesa otras muchas cosas más el tabaco por ejemplo les interesa enormemente el tabaco y se convirtieron en grandes consumidores y se van ustedes al museo de Valladolid verán las preciosidades que los chinos construían ya en el siglo XVII para pipas etcétera para el consumo elegante del tabaco y otro día le cuento la historia del obre hoy pero iba el tabaco iban algunos algunos productos por ejemplo para teñir que eran de cochinilla y tal que eran muy apreciados para de hecho la forma de teñir la seda se mejoró con una serie de productos que llegaban a través de galión de manila llegaba la cosmética del aceite de oliva que fue durante muchísimo tiempo utilizado como cosmético de las clases altas asiáticas no solamente las chinas sino las chinas y las japonesas etcétera etcétera esta cosa de los pueblos de enlevarse la cara con una toalla con agua y aceite de oliva en un chorreón pues resulta que era el non plus ultra de Elizabeth Arden de las japonesas y de las chinas etcétera entonces era un aceite de oliva apreciadísimo y también bueno vino pero esto ya era ya se vendía a unos precios brutales y la plata era importante porque los chinos no tenían moneda con valor ingles esto era muy importante la plata ha sido el metal con el que se ha fabricado la moneda del mundo pero no solo en China sino solo en Oriente los romanos los fenicios la plata por muchas razones que tampoco voy a explicar ha sido el metal con el que se ha fabricado la moneda de valor intrínseco es decir la moneda que tiene valor por sí misma no moneda fiduciaria sino moneda papelito que es la que tenemos nosotros los chinos ya habían inventado el papel moneda pero tenían un problema con ese papel moneda y es que ese papel moneda era valido en China pero no se ha ido a la exportación porque a ver porque te vas a creer tú que un papelito así por mucho que diga que es el gobierno chino va a tener un valor no yo quiero una cosa que valga realmente chinos no tenía importaban la plata y le importaban carísima le importaban de los japoneses que tenían minas le importaban de los portugueses que compraban en Sevilla o sea dénse cuenta de la rentabilidad del mercado cuando el rey me dice hay que exportar plata saltando de todos los principios del mercantilismo a como de lugar esto es el de los japoneses y lo eran 180 toneladas llevaban estos japoneses y portugueses y ganaban un pastizal o sea de dónde sacaban la plata los portugueses no la tenían la compraban en Sevilla o sea dénse ustedes cuenta el carrerón de la plata la plata llegaba por el Atlántico y llegaba a Sevilla la compraban los portugueses y la llevaban a través del índico vale y una vez por sí mismo y otra vez al revés de los japoneses la metían en el mercado chino y le ganaban dinero así que imagínense cuando llegaron los galeones y dijeron ¿cuánta plata quieren? 100 toneladas 150, 200 toneladas 300 toneladas 4 ¿ustedes cuántas plata quieren? las platas de Zacatecas y las platas de Potosí produciendo plata el año 80 y tantos el ministro chino Yen Yudsen Bukeriló es un señor muy importante de la dinastía Ming cambió el sistema de tributos en el imperio Ming a consecuencia de la llegada de la plata española y de la monetización de la economía o sea, dense cuenta de la enormísima importancia que esto ha tenido para toda Asia pero también para todo el mundo ¿no? y bueno, pues no sé si quieres comentar Rafa algo más en relación con no sé esa cifra que a mí me encanta que la dais muy bien ¿no? dice esto el Galeo me hacía un viaje que era como ir de Madrid a Australia sí o del 14.000 kilómetros o del Cabo Norte al sur de Patagonia es que esto hay que verlo así o sea, hay que verlo la inmensidad del Océano Pacífico si giramos un globo terráqueo hay un momento en que no vemos más que agua y eso es el Océano Pacífico ubíquese ¿no? de Madrid a Australia en un barco en un barco del siglo XVI cargado hasta los topes el mayor barco del mundo y cargado con los pasillos las cubiertas absolutamente abarrotados y bueno el último de los relatos que que tenemos en el Galeón ya no es del Galeón pero sí que es un historio del Pacífico aunque no solo es del Pacífico que se llama Zedal ¿no? que es ya un salto en el tiempo y nos llega pues a otro episodio notable de la historia de España muy desconocido y bueno en un momento ya casi la indesciente de ese imperio pero que es muy importante porque fue la primera campaña de vacunación universal que se hizo en el mundo y que se conoció con el nombre de Real Expedición Antrópica de la Iberia se llama Zendal el relato se llama Zendal decidimos escribir este relato primero porque se utilizó el Galeón como un medio de transporte para llevar esta vacuna este remedio tan absolutamente maravilloso milagroso que salvó millones de vidas y y por el momento en que estamos viviendo ¿no? o sea hemos escrito este relato pues saliendo ya de la pandemia que hemos vivido donde se ha hecho una vacunación masiva que nos ha parecido el no plus ultra ¿no? el no vamos y esto en realidad pues ya se había hecho a principios del siglo XIX con esa expedición esa real expedición filantrópica de la vacuna que en realidad se llamaba Real Expedición Marítima de la Vacuna después de mi que no bien pero fue una una campaña de vacunación global que salió de España y a través del Atlántico llevaban en fin la vacuna que llevaban la vacuna de la viruela la viruela era la enfermedad más letal era Diego porque ya se ha erradicado la enfermedad más letal que ha habido en el planeta y en fin mataba millones de personas y en fin no había remedio para ella te dabas la viruela y tenías la suerte de sobrevivir pues amén pero mucha gente se quedaba en el camino de hecho había un dicho que decía sobre todo los niños los niños no son de sus padres hasta que no son de la viruela o sea tienen que pasar a la viruela sobrevivir y entonces ya son de sus padres y entonces pues este remedio de la vacuna lo descubrió un médico rural inglés que se dio cuenta pues que los vaqueros los que ordeñaban las vacas en las granjas pues hubo una razón que no lograba entender en aquel momento pues cuando había una epidemia de viruela en la zona donde ellos estaban pues o no se contagiaban o padecían una viruela muy atenuada y esto le llamó mucha atención y observando pues se dio cuenta de que había una variante de la viruela que llamaba la viruela vacuna que era pues eso una versión más atenuada de esa enfermedad y cuando las vacas tenían esa enfermedad cuando los vaqueros las ordeñaban pues en contacto de las manos con las ubres de las vacas contraían la enfermedad la pasaban como un simple catarro pero tenían esos anticuerpos que luego les ayudaban si contraían la enfermedad en el futuro pues a pasar la enfermedad sin mayores problemas y a sobrevivir entonces el hombre se dio cuenta que eso funcionaba del animal a la vaca y dijo pues ahora voy a intentar a ver si funciona de la persona o sea perdón del animal a la persona y que voy a intentar hacer de persona a persona es decir que una persona se contagie con la viruela vacuna que se la transmita a otro humano y a ver si esto funciona y aquello funcionó y bueno pues fue una cosa revolucionaria pero este hombre lleno no supo tampoco hacerlo llegar a la comunidad científica fue en realidad la obra de un francés de la Sartre quien describió perfectamente el método como había que hacer para en fin contagiar a los humanos para vacunarlos para que no padeciesen la enfermedad y eso sí que ya se extendió como un virus por toda Europa ese tratado de vacunación y por supuesto llegó a España en francés y fue Balmis Francisco Javier de Balmis el que tradujo ese libro del francés al español y se convirtió él ya era médico era médico de cirujano era cirujano del ejército y entonces bueno tradujo ese libro aprendió cómo hacer esas vacunaciones y tal y cuando el rey Carlos IV decide después de haber perdido a su hija pequeña y después de haber logrado que el resto de la familia no se hubiesen contagiado y tal decide y no hubiesen decide llevar ese remedio al resto del imperio y que todos en el imperio recibiesen esa vacuna y organizar una una campaña de vacunación entonces fue el consejo de indias el que empezó a buscar una persona adecuada y este Balmis tenía todas las papeletas ella había estado en la nueva España ya había vacunado en Madrid era un hombre pues un médico con experiencia en cuanto a la vacunación y entonces se le encargó la organización de esta expedición que salió de principios del siglo XIX de la Coruña y en fin con la idea de echarse al mar con ese remedio pero el problema era cómo llevar el virus el virus cómo había que transportar ese virus era no podían llevar a las vacas en los barcos porque era muy difícil muy complicado se había intentado llevar las pústulas de los porque en fin aquella enfermedad te creaba unas pústulas y entonces a través de esas pústulas cuando las arrancabas ese pus lo hacías una pequeña incisión en el brazo frotabas ese pus en el brazo en esa incisión y se contagiaba la persona y en fin llevar esas pústulas entre vidrios y con algodones sellados y tal pero aquello tampoco funcionaba y se le ocurrió la genial idea de llevar el virus vivo en humanos o sea hacer una cadena de contagios de humanos de unos a otros para que ese virus llegase desde Europa hasta América o sea contagio a dos niños con el virus espero que lo desarrollen que tarda más o menos una semana después habrá una incisión en el siguiente grupo de niños hago que se contagien y así van pasando las semanas y ese virus va pasando vivo de una pareja de niños a otro ¿por qué llevar niños? pues porque los niños era más fácil que un niño no hubiese contraído ya la viruela y pudiese por lo tanto contagiarse y desarrollar los anticuerpos que era lo que se trataba si llevarse a un adulto que tal vez ya había pasado la viruela pues esa cadena de contagios se rompía en fin el caso es que se reúnen a estos niños y claro quien va a dejar a un niño y dice bueno pues yo voy a decir a mi hijo a la ciencia para que se lo lleve y dice bueno ya no voy a dar a mi niño aquí ¿de dónde sacaban a esos niños? pues de las casas de expósitos entonces el bueno de Balmix empezó a buscar niños en las casas de expósitos para llevárselos en esta expedición y se llevó algunos de Madrid y del viaje de Madrid a la Coruña se dio cuenta que manejar aquellos niños era imposible era muy difícil pues eran niños pequeños que lloraban que en fin y él no te llevaba más que hombres en aquella expedición y cuando llegó a la Coruña decidió buscando en la casa de expósitos más niños de la Coruña vio que la directora que era Isabel Zendal de ahí el título del libro esta Isabel Zendal es la que acompañaba a Balmix en este viaje a través del Atlántico y después a través del Pacífico ¿no? y entonces este relato cuenta el viaje desde México desde la costa del Pacífico de México hacia Manila en ese galeón para llevar la vacunación también hasta las últimas esquinas los últimos puntos del del Imperio Español porque en fin esta vacunación llegó a América pero no solamente en la Nueva España después hubo una parte de la expedición que se fue hacia el sur llegó hasta Chile y por supuesto en toda la Nueva España ya no solamente se vacunó sino que se crearon juntas de vacunación que siguieron vacunando una vez se habían ido ya aquellos hombres maravillosos que llegaban con aquel remedio esas juntas de vacunación se vieron vacunando a la población hasta que bueno poco a poco se fue bueno no se fue erradicando pero bueno se fue mejorando la situación de aquellas personas y bueno pues Zendal que si sabes Zendal es esta mujer maravillosa que va al cuidado de esos niños gracias a la cual o sin cuya ayuda habría sido imposible manejar a aquellos niños y que aquella cadena de vacunación pudiese traspasar dos océanos pues normalmente el Atlántico es nada más el Pacífico pues ese relato está en 50 la historia de ese viaje a través del Pacífico solamente en el Galeón de Manila bueno pues yo creo que solo queda un poco bueno algo que dos cosas que no quiero dejarme en el Duche Isabel Zendal no tuvo nombre hasta que mi amigo Javier Moro decidió escribir una novela y se puso a investigar quien era aquella señora dense cuenta de los niveles menesterosos y lamentables en los que está la investigación de hechos que han sido trascendentales en la historia de la humanidad se sabía que había habido una mujer que había ido en aquella expedición que había sido muy importante ni siquiera tenía un nombre no se conservaba el nombre hasta que Javier escribió esa novela preciosa y o sea que fue un novelista el que le puso nombre le puso nombre de verdad o sea estuvo investigando en las partidas de nacimiento de los pueblos aldeales hasta que descubrió cómo se llamaba aquella señora y descubrió mucho más sobre ella y la otra cosa pues es en cuanto a quien descubrió lo de la viruela vacuna bueno pues los médicos turcos en el Mediterráneo y en Tar hace muchísimo tiempo es que me encanta a mí esto de descubrir la luna hacía mucho tiempo que los médicos turcos lo sabían lo sabemos porque las cartas de Lady Montague lo explican y dicen y dicen que qué poca incidencia tiene la vacuna entre los turcos y que ella ha decidido que sus hijos los van a vacunar los médicos turcos y volvió a Inglaterra con sus hijos vacunados según el sistema turco los médicos hílicos también utilizaron ese sistema que consistía en contagiar a los humanos de la viruela de las vacas simplemente y los médicos italianos por contacto con los médicos hay tratados o sea como hay tapeles contándolo hay tapeles pero de repente va un indés y se entera entonces escribió un libro o escribió unos artículos sobre esto y entonces ya lo descubrió pero resulta que resulta que antes hubo un turco que por muy turco que fuera pues era médico y también hubo otro griego que era niño y como el griego sabía latín pues lo escribió en latín a cosa de la vida si tienen ustedes alguna pregunta que hacer es el momento y si no tienen pregunta que hacer hay un piquis lábis en la primera planta aunque tengan que matarse unos a otros para que estén un tacho están cordialmente invitados pero no sé si quieren hacer alguna pregunta este es el momento no había piratas no había piratas había piratas había piratas pero solo hubo cuatro apresamientos de barcos de la ley de Manía lo cual en 250 años es un éxito absoluto el primero el primer el primer el primer el primer apresamiento se produjo durante la la tensión entre Felipe II y y Isabel I y bueno fue una conmoción en Londres el barco pirata ascendió el Támesis con velas de seda al viento y fue un absoluto acontecimiento el segundo apresamiento se produjo ya cercano a California el tercer apresamiento es el de el tercero también en California es el tuyo el del rato de Amson no el segundo fue también en Nuestra Señora de Ecuador ese fue el último todos son españoles todos ustedes son españoles se están pasando bien con cualquier clase de derrota intervención pirática cualquier problema una muerte 250 años de éxito no merecen nada aparte de esto de nuestra videosincrasia fueron tres apresamientos en el mar y el último el Trinidad lo que pasó tuvo que hacer una cosa que se llama la vuelta de arribada que era una tragedia que el Galeón en un momento determinado tenía que volver por condiciones climatológicas lo cual suponía que durante un año no había comercio el Galeón quisiera la ruina de Manila durante un año y cuando llegó a Manila los ingleses habían tomado Manila y no lo sabían entonces pondió allí y no pudo hacer nada porque tuvieron que entregarse a los ingleses el Santísima Trinidad o sea que hubo piratas sí pero muy pocos ingleses todos tú has venido a ponerle en un barco muy pequeñito que a los pocos días de navegación desaparece porque él iba adelante siempre cuando se va en formación hay un barco que va adelante por si hay algún peligro y este barco un pequeño barco más ligero este barco desaparece y aparece dos meses antes que el Daneta en México en Acapulco Alonso de Leyano efectivamente durante mucho tiempo se pensó que Alonso de Leyano estaba mintiendo que posiblemente no hubiera ido a Filipinas pero en el siglo XVIII un barco inglés describió una roca que había en medio del Pacífico que era como una especie de columna que salía del Pacífico muchos metros y describió lo mismo que Arellano había anotado en su diario de forma que era cierto en el Pacífico estaba ya de vuelta de Filipinas de forma que era cierto esta roca había desaparecido posiblemente por las tempestades pero lo describió un barco inglés con lo cual efectivamente Arellano volvió y volvió dos meses antes que Urdaneta ahora bien en las conversaciones previas a la partida de la expedición Urdaneta informó de los planes que tenía de forma que cuando Alonso de Leyano lo ejecuta la cabeza intelectual de todo aquello había sido Urdaneta hay que decir que luego cuando vuelve Urdaneta hay un conflicto entre el lobby Agustino y el lobby Dominico el lobby Dominico apoya Arellano y el lobby Agustino apoya Urdaneta de forma que cuando se juzga Urdaneta por deserción como era algo que es normal Ariane perdona Ariane por deserción realmente no lo condenan o sea no lo condenan por deserción y la cosa queda un poco en agua de borrazas o sea queda siempre un poco la duda de si hubo un lobby Agustino que apoyó demasiado Urdaneta pero el caso es que bueno la cabeza pensante de todo aquello era Urdaneta lo que sigue reconocerlo Alonso de Leyano es primero que tiene una crónica de su viaje espectacular que es en la que me he basado también para reconstruir el tornaviaje y lo segundo hacerlo en una embarcación que era atravesar el Pacífico en una embarcación absolutamente divinuta pero bueno enhorabuena por la pregunta porque efectivamente es una pregunta muy interesante señor muchas gracias Rafael y Silvia ¿para cuándo un libro segundo sobre la gran aventura del viaje de Acapulco a Chucatán a la ruta? muy buena pregunta el camino chino ¿verdad? el camino chino es interesantísimo porque la ruta de Galeón en realidad es una extensión de la carrera de Indias la carrera de Indias es esa ruta también que sale de Sevilla y llega hasta el Golfo de México ¿no? y en fin pues se comunicaba España con la Nueva España por el Atlántico y después estaba la ruta del Pacífico y esas dos rutas o no nos creemos que estaban separadas por una gran extensión de tierra como es el París o sea lo que hoy en día es México pues no señor cuando el Galeón salía de Manila y llegaba a Acapulco parte de la mercancía se vendía en Acapulco pero mucha de ella se cargaba lomos de mulas y atravesaba me parece alucinante o sea iba por una una carretera o sea por un camino una carretera un camino que recorría 400 kilómetros ascendiendo hasta los 2.000 metros o 2.400 metros sobre el nivel del mar hasta la Ciudad de México en la Ciudad de México se hacía otro otro mercado donde se vendían aquellas mercancías y tal y más o sea parte de esa mercancía seguía camino hasta el Puerto de Veracruz otros 400 kilómetros descendiendo el antiplano de nuevo hasta hasta el Puerto de Veracruz que está en el Golfo de México entonces esta era una continuación de la ruta y efectivamente cuando una pieza o sea una taza de porcelana china salía de Manila atravesaba el Pacífico atravesaba el país mexicano al humo de mulas atravesaba el Atlántico llegaba a Madrid había recorrido 25.000 kilómetros entonces en realidad ese camino chino que también se conocía como el camino de Europa o el camino de Asia está muy bien muy bien definido por Humboldt cuando Humboldt visitó el Imperio Español y anduvo por allí como Pedro por su casa y le enseñaron todo y lo visitó todo en fin pues una de las cosas que describió muy bien fue ese camino pero con en fin con los desniveles y todo porque bueno era un camino por el que transitaban aquellas aquellas cosas maravillosas que venían de Nuna León y por supuesto la plata o las cosas que venían de España también por supuesto venían de España y descargaban en Veracruz y hacían el camino inverso hasta Acapulco y luego de Acapulco a Manila o sea que era un camino por supuesto de ida y vuelta y había de hecho en el relato teníamos en la colección de relatos había un relato que era muy cortito sobre el camino de China pero tuvimos que cortar bastante y una de las cosas que quitaron desgraciadamente fue ese relato que era muy cortito y era el camino de China que a mí me encantaba pero hubo que retirarlo pero efectivamente en ese relato al principio cuando la abuela y la niña hablan hablan de ese camino de China así es que eso está ahí para el lector que quiera saber más sobre ello Yo quería preguntaros sobre la meta se ha investigado si le costó mucho convencer al emperador de toda esa posibilidad de toda la vuelta fue la primera llegó allí a la corte explicó las posibilidades que había y le creyeron ciegamente Bueno el personaje de la meta es prácticamente interesante porque él después de estar en el maluco vuelve a España luego vuelve a la nueva España se convierte en funcionario visitador virreinal de forma que va recorriendo territorios y allí haciendo visitas de corrupción de cómo funcionaba la administración en los diferentes territorios entra en contacto con los monjes agustinos y decide hacerse Agustín de forma que él se retira del mundo se mete en su monasterio en México en la ciudad de México y ahí se convierte en maestro en oricios él ya es un hombre que ha dejado el mundo pero él seguía siendo una persona muy conocida en la corte virreinal tenía mucha relación con el virrey y en sus conversaciones con el virrey hablando de la necesidad de encontrar el tornaveje él le dijo un poco jactanciosamente decía yo soy capaz de hacer volverme un barco sin una carreta entonces es este virrey el virrey Velasco quien escribe a Felipe II y le dice mira que aquí tengo un figura que lo que llevamos 43 años intentando dice que lo puede conseguir entonces Felipe II escribe al comento agustino precisamente se llama comento de San Agustín desde la ciudad de México contándole que ha planeado hacer una nueva expedición un sexto intento de tornaviaje porque se había intentado seis veces que iban a ir nuestros barcos al poniente y le dice una cosa que a mí cuando la leí por primera vez me sobrecogió porque Felipe II el monarca del mundo cuyo lema era non suficitor o sea el mundo no es suficiente le dice devoto padre frai Andrés de Urdaneta yo os ruego y encargo que vayáis en los barcos que han departido al poniente o sea el dueño del mundo estaba rogando a un maestro de oficios estaba rogando que fuera en los barcos al poniente y entonces pues a raíz de ahí Urdaneta se ve obligado se ve determinado porque dice intentas caquearse un poco y dice pero ya estoy muy mayor tenía 59 años pero pero por servicio a su rey finalmente Urdaneta va en la expedición para encontrar el tornavejo muchas gracias por la pregunta si nadie quiere preguntar nada más quiero que me preguntéis de la relación entre el Galeón y San Fermín quiero contaros algunas cosas muy interesantes ¿cuál es la relación entre el Galeón y San Fermín? muy buena pregunta muy buena pregunta pues para que con esto no sé si tendríamos que acabar ya cuando el Galeón nos rodea por todas partes cuando vemos esa porcelana azul y blanca que es típica el típico color de la porcelana eso es porque la porcelana de la dinastía de la dinastía era azul y blanca y esa porcelana la copió la porcelana poblana mexicana incluso la porcelana de Talavera era de ese color el Amazon del barroco ya existía cuando alguien quería comprar algo exquisito lo encargaban se encargaban vajillas a China incluso por ejemplo las rejas de la catedral de México que separan a la central de las laterales dijeron necesitamos tal de rejas ¿quién las hace más buenas y baratas? los chinos las trajeron de Cantón con los datos de Malina pero volviendo a San Fermín ya que me preguntan aquí bueno aquí tenemos a gente que se llama Fermín personas que se llama Fermín incluso una pamplorica que seguramente lo sabrán que cuando los mozos se encomiendan a San Fermín en los encierros el báculo y la mitra de San Fermín lo hicieron plateros de Macao porque un indiano era muy típico indianos que iban a un pamplorica que se fue a la nueva España y progresó económicamente quiso regalar a su ciudad de origen a su patrón de origen y entonces se encargó en Cantón y llegó con los galones de Malina la mitra y el báculo que actualmente lleva la imagen de San Fermín de forma que el talión nos rodea está por todas las cosas gracias 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 aplausos